Next to go, representing Austria, Jessica Bounak riding Santa Fe. And the results for Konstantin Boronov clear out in a time of 34.36 seconds. Resultado de Konstantin Boronov, 0 puntos en un tiempo de 34 segundos con 36 centésimas en la segunda tercera. Los finanzas principalmente para las bases de Villa, en el Auditivo de Marche y a cerca de 38.35 cc. Tomaronov, 22es de de 19.30 km. Sonido de Konstantin Boronov, 295 kilómetros de 2021. Rápido de Konstantin Boronov entre Granny García, Roacán, 162 metros de 2011. Yambi García, Vice Mayor de Pocahá, CGNG, 182-200, Ya tenemos en pista al Amazonas.